Retírate un poco, prepárate Por si acaba algo roto, si algo no sale bien Que no, que no nos sirve de nada Tener la luz apagada y el hambre sobre el alma Aléjate no todo tu querer Y hasta bien con lo poco que te mire Que no, que no nos sirve de nada Tener la boca cerrada Cuando la vida nos llama Y hay cosas que no llegas a comprender Y a ti se te nota Igual que a mí Dos idiotas Que han jugado Dijendo a no estar enamorado Como si fuera solo un pecado Para no cogernos de la mano Hoy a mí se me nota Y porque a ti se te nota Brindámonos amor pa' ser valientes Decirnos ahora nunca es para siempre No supe del todo Si lo hice bien Y por eso primero Conté hasta diez Que no, que no nos sirve de nada Porque tirar la toalla Con la lucha ganada Lo tengo y lo quiero Lo sabes bien Tu amor es sincero Y yo también Que no, que no nos sirve de nada Tener la puerta cerrada Cuando la vida nos paga Con cosas que no llegas a comprender Y a ti se te nota Igual que a mí Dos idiotas Que han jugado Dijendo a no estar enamorados Como si fuera solo un pecado Para no cogernos de la mano Oh, oh Y a mí Se me nota Igual que a ti Se te nota Brindámonos amor pa' ser valientes Decirnos ahora nunca es para siempre Y a mí Y a mí se me nota 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 Sin quitarnos la ropa Sin poder besarte en la boca Y a mí se me nota Y a mí se me nota Y por qué a ti A mí se me nota Y a mí se me nota ¿Quién da más? Tengo una sola gota para olvidar ¿Quién da más? Perdido eternamente no quiero estar ¿Quién da más?